hola chicos como estan? espero que esten muy bien hoy estamos en otro juego que encontré y lo es que es como el battle room no sé si ya lo conocerán pero este se llama ¿cómo se llama? pixel no sé qué y ya tiene bastante pero bastante es que no subía video porque quién sabe nadie sabe ni sé yo por qué y pues ya que se va a hacer voy a empezar un juego para que vean cómo se trata son dos modos, iban a dar tres pero todavía no lo meten que es el zombie que es este además esta batalla rogel y lucha en equipos la presentación una personita ahí te muere, te desmaya y te roba y aquí te dice todo lo que necesitas en la salud pero como la imagen se entiende no se ve nada y ahí lo pueden descargar para por si quieren jugarlo esperando ¿1999 o qué? ¿1999 o qué? no entiendo me parece que hubo un apocalipsis aquí en cuarentena un muerto un cuarentena objetivo 3 3 pero ¿cuál es 3? ah ¿qué es 3? ¿qué es 3? ¿cuál es 3? otro no son 3 son 5 y conmigo 6 que sea como si fuera de mi equipo pero ni que estoy en equipos ahora somos 8 y este parece que se drogó botada y sangrientada drogada a ver cuando empieza esto, oh mira este y desapareció a ver sony oye como estas que feo su cara de desesperación mira, ahi se voltea hola que haces no, 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 Anderson, ay que susto Anderson que haces aquí esto no empieza o que hubo lag el asqueroso lag como siempre, atacando al mundo cuarentena esto es cuarentena cuarentena ay que asco de vida 5 6, 7 el carnicero que vi en ahi esta todo bien se me atoy hola como estas espera amigo no te vayas eres mi amigo eres mi nuevo amigo 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 ya no eres te que esta esta jugando ah ya se cayo todavía no eres mi amigo ah pero aquí va este carnicero dame 3 carni 3 kilos de carnitas y 4 de pellejos rápido si no te mato de mientras me escondo aquí aquí nadie me ve nadie me ve pero todos me siguen ahora que es esto corran me comen los totoles y ya casi es navidad preguntaría yo ustedes creen santa claus que pregunta tan mas estupida la verdad mmm y como esto no empieza tendre que cortarlo y ahorita ahorita vuelvo pa ver si ya empieza asi que ahorita nos vemos chicos como estaran viendo ya estoy en otro juego porque en el que estaba se chingo la madre dejo de servir ya no se ahora entraba y me sacaba lo metré por segunda vez y me volví a salir lo mismo 9999 este tiempo pa esperar y de ahí se me salio y ya no pude entrar y pues ahora me metí en este de del gran stickman que se llama legend legend of stickman por si también lo quieres explicar que quizás les deje los juegos en el en la descripcionation quizás no se pero pues bueno voy a empezar para que vean como es unos ya los conocerán otros no quien sabe y pues a ver ya esta medio delanterito pero pues muy bien hable ya subí a venir como si verán una barrita que esta abajo muy chiquitita de de color verde es es el nivel que pues es para subir de nivel lo que entre mas crezca mas suba de nivel pues es que ya no se ven el chiste ya sea monio no se que hace pues esto lo que se ve es la de las especias mientras mientras en el cielo ya que uso mas estos 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 son los 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 circulitos estas estas otras la segunda para atacar deja como que caminos tantito no se como decirlo y atras la ataca singular como que hace uno no está como se ve y otras machinas y esta se ve y pues ganes listo y pues de las mejoras sería pues de que entre más mates y eso podrías mejorarlo en habilidades nivel 20 o creo que sea nivel 21 y así y pues eso creo que aquí dejaré el video por hoy ya pues este pues ya no sé qué hacer el internet ya vi que no era de juego sino que fue el internet que no me servía y pues que me ponía así está el internet muy lento pues así que espero que les haya gustado este video muy muy cortito y pues ya saben darle like suscribirse si quieren si no pues ya ni modo empezaré de lo pobre y pues otra vez espero que les haya gustado el video y nos vemos adiós y y Gracias.